El lienzo es la mente, un universo tan insignificante, el amarillo es el luz, la energía, los colores, las energías de la vista, de la luz, transformada en colores. Vamos a darle su justo espacio, su justa canalización, con pinceladas suaves, ligeras, espontáneas, para crear cómo el ser humano se derrama. Nació para derramarse en el planeta, nació para nutrir al planeta. Aquí se va a estar derramando, aquí va transformando árboles, árboles, árboles. Es transformando ríos, transformando tierra, transformando fuego, sol, aire. Pero tiene que ser en su justo equilibrio, si no, no es transformación, es destrucción. Necesitamos transformar. El ser humano es tierra, fuego, es sol, es luz, es oscuridad. Que circule toda esa energía, esas dimensiones en cada ser. Nuestros antepasados mayos nos decían eso de que en este tiempo ocurre un cambio de ciclo, un cambio social, mental, espiritual, energético, de chulé, como lo dicen mucho en esta religión maya. Necesitamos pues activar ese chulé, activar esa energía, activar ese poder, esa sabiduría que lo tiene nuestro cuerpo, lo tiene nuestra esencia, lo tiene nuestro adeno, todo, todo. Entonces, vayamos haciéndolo dinámico, activo. Eso hace que una hora tenga su fuerza atemporal, se mantenga esa energía, esa energía constante. Cada vez que veas la pintura, te vas a sentir lleno de esa energía que fluye en nosotros, que fluye en el universo a través de toda nuestra materia que está fluyendo en nosotros. Se transforma otra vez, se renueva, se vuelve agua de nuevo, se vuelve viento, se vuelve tierra, se vuelve árbol. Y entonces de esa manera vamos a través del arte, la música, la imagen, vamos a crear una nueva conciencia, una transformación que nos hace integrarnos más, más, más a la vida. ¡Gracias!